El presidente Juan Manuel Santos destacó la reducción en 0,25 de las tasas de interés que quedaron en 4,5% por decisión de la Junta Directiva del Banco de la República. El anuncio lo realizó durante la clausura del IX Congreso Nacional de la Infraestructura en Cartagena. Y a propósito de intereses, ministro, lo felicito porque ganó usted la votación hoy 4-3 para bajar las tasas de interés en el Banco de la República. Esa decisión se tomó. Eso creo que debe ayudar también a estimular más la economía. Por su parte, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, expresó este viernes en nombre del sector su solidaridad con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, frente a los diálogos de paz que se realizan en La Habana y el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Agradecerles de todo corazón esa demostración de apoyo al gobierno, de solidaridad, frente a dos temas muy complejos, el tema de la paz y el tema del fallo de la Gaya. También en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos resaltó el desarrollo del proyecto Acciones para el Empoderamiento Social de las Víctimas de Minas Antipersonal, Municiones sin Explotar y Artefactos Explosivos Improvisados durante la entrega de diplomas a la primera promoción de 42 buzos en Cartagena. Qué bueno, qué bueno haber podido iniciar este proyecto y tenerlo ya como un curso regular. Ojalá el día de mañana lo podamos abolir del todo. Ojalá el día de mañana no tengamos que rehabilitar a nadie que haya sufrido por las minas antipersonal. Ojalá mañana podamos decir que se acabaron las minas antipersonal en Colombia. El programa, que se está liderando por parte del gobierno, la Agencia de Cooperación Internacional y Organizaciones de la Sociedad Civil, se especializa en formación en buceo y conservación del medio ambiente marino a quienes hayan sido víctimas de minas antipersonal dentro del territorio nacional. Demasiados colombianos que han sufrido, cerca de 12.000 llevamos entre el año 90 y el año 2012, 12.000 colombianos víctimas de estas minas. Y un 62% la fuerza pública y un 38% civiles.